Dímelo a usted Que tú me gustas, mami, eso sé Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, capé, mono, esta noche Que tú me gustas, papi, eso sé Y yo también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? A mí nadie me conoce, capé, mono, esta noche Que tú me gustas, mami, eso sé Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, capé, mono, esta noche Nos podemos ir, pero ponde mi cabeza Yo soy una reina, trágame con pureza Si quieres comerme, os haré encima en la mesa Procura no olvidar la Nutella con las fresas, baby La niña buena que atraviesa Es mejor que termines y no quieses No soy tú, es la boba esa Yo soy la que decides y regresas Vámonos, pa' casa, vámonos Y luego hagámonos y divertámonos, baby Olvídate, pero olvídate Que nadie impida que nos comamos hoy, baby Vámonos, pa' casa, vámonos Y luego hagámonos y divertámonos, baby Olvídate, de mí, olvídate Que nadie impida que nos comamos hoy, baby Que tú me gustas, mami, eso sé Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, que tu es mona esta noche Que tú me gustas, papi, eso así Y yo también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? A mí nadie me conoce, que tu es mona esta noche Baby, escápate Te hago lo que siempre juraste Sin cojones me tiene a besarte Delante de veces a robarte No sé qué me hiciste Estoy enamorado y tú te amamos de un beso Yo no sé si tú me sientes un beso Yo con una cara ya sé que siento un beso Con la mirada lo que quiero es ser un beso Vámonos, pa' casa, vámonos Y luego hagámonos y divertámonos, baby Olvídate, pero olvídate Que nadie pida que nos comamos hoy, baby Vámonos, pa' casa, vámonos Y luego hagámonos y divertámonos, baby Olvídate, pero olvídate Que nadie pida que nos comamos hoy, baby Que tú me gustas, mami, eso así Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, que es mona esta noche Que tú me gustas, papi, eso así Y yo también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? A mí nadie me conoce, que es mona esta noche Que tú me gustas, mami, eso así Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, que es mona esta noche ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Gracias por ver el video